...todo rido en mi patria que lo traten así, que tenga que ser prácticamente secluido como un leo común. Pero sin embargo se ha hecho justicia. Creo que ahora vamos a ser los periodistas más respetados. Vamos a hacer prevalecer siempre la ley de imprenta, la libertad de expresión y la libertad de locomoción. ¡Viva la prensa potosina y boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! La suscrita va a determinar medidas sustitutivas a la detención preventiva. Y para ello va a imponer la firma ante el Ministerio Público, el cual debe oficiarse al Departamento de Potosí, de los cuales deben presentarse cada día lunes a horas 8 y 30 en el Departamento del Sudobisil 40. Va a imponer un garante solidario personal. Simplemente en esta audiencia se ha determinado que los imputados se van a defender en libertad de la investigación que el Ministerio Público todavía tiene pendiente. Ya se han determinado las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Les toca a los abogados de la defensa cumplir las reglas impuestas por las suscritas. Desde las 5 menos cuarto hemos empezado, pero nosotros estamos satisfechos con la resolución de la jueza. Que tienen que ir a firmar los días lunes a las 8 y media a Potosí. La otra condición es simplemente una firma. Lo que sí un poco tropezamos es con el garante. Pero como aquí tenemos mucha gente, potosina, parientes de potosinos, esposos y esposas de potosinos, ellos ya nos manifestaron en forma expresa que están prestos a garantizar la presencia de nuestros hermanos potosinos. Por tanto, ese no es ningún problema. Esperamos lograr en los siguientes minutos, en la siguiente media hora, la libertad de nuestros hermanos potosinos. Gracias. Esperamos lograr en los siguientes minutos, siguiente media hora, la libertad de nuestros hermanos potosinos. Gracias. Se han determinado las medidas sustitutivas a la detención de los cuatro co-imputados, imponiendo el artículo 240, que son el arraigo ante las oficinas de migración. Se ha determinado la firma ante la Fiscalía del Departamento de Potosí y un garante solvente para cada co-imputado. ¿Qué pasa? ¿Qué se ha determinado? No, no estamos en elementos de prueba ni los indicios. Simplemente en esta audiencia se ha determinado que los imputados se van a...